Ven, ven, ven Son las doce de la noche y la cumbia Te está llamando Ven, ven, ven Mueve negra tu cadera y la cumbia Ya está empezando Canto negro Al ritmo del tambor Canto negro Oye mi llamador Canto negro Baila negra el cumbión Canto negro Al ritmo del tambor Pa' que la goce, el sonido Oye más Sonido Ven, ven, ven Vente vamos a la playa y la cumbia Te está esperando Ven, ven, ven Mueve negra tu cadera y la cumbia Se está acabando Canto negro Al ritmo del tambor Canto negro Oye mi llamador Canto negro Baila negra el cumbión Canto negro Al ritmo del tambor A ver, patis ¿Cómo canta ese bajo? ¡Woooh! Y que sabor Canto negro Al ritmo del tambor Canto negro Oye mi llamador Canto negro Baila negra el cumbión Canto negro Al ritmo del tambor ¡Cofismo!